Hola, mi nombre es Rocio González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con mi hijo Jaguino, artista plástica y conceptual japonesa, fotógrafa, curadora, gestora cultural, promotora de arte social, directora actual de la Fundación Paisaje Social AC, dedicada a la promoción y realización de actividades artísticas y culturales para poblaciones socialmente vulnerables. Es representante de la marca de diseño Xucaparatecas, proyecto textil y de diseño en colaboración con comunidades mushes de mujeres bordadoras, artesanas y comerciantes de Juxitán, de Zaragoza y alrededores del Istmo de Tahuantepec. Para la realización de prendas hechas a partir de Huipiles, proyecto en el cual presenta temas que en general plantea su obra y su pensamiento. Su producción artística gira en torno a los temas de su experiencia de vida como mujer, inmigrante y artista, en un mundo que mayoritariamente no se concibe así. De igual modo, su obra retrata y reflexiona desde la empatía sobre la vida de otros individuos que tradicionalmente son percibidos en situación de desigualdad por diferentes factores sociales, como el género, identidad sexual, etnia, condición económica o clase social, entre otras categorías. Reside en México desde 1996, país en el cual ha realizado la mayor parte de sus proyectos de corte social y artístico, siendo la Ciudad de México el sitio de su residencia actual y donde se ubica la sede principal de la Fundación Paisaje Social. Ha participado como expositora y curadora para distintos proyectos e intervenciones artísticas a lo largo de la República Mexicana, así como en otros países tales como Costa de Marfil, Escocia, Estados Unidos y Japón, además de su producción artística y su labor dentro del paisaje social. Disfruten. Hola, buenos días. Estoy muy contenta de recibir el día de hoy a mi hijo. Bienvenida, mi hijo. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Steve. Lo ha sido mucho gusto, muchísimas gracias por esta invitación e entrevista de hoy. Estoy muy contenta de tenerte el día de hoy porque tus temas, mi hijo es artista plástica japonesa, que se vino a estudiar a México, artes plásticas. Esma, yo no te presento, preséntate tú, por favor. Gracias, yo soy mi hijo Hagino y artista plástica, como dice Oshio, y multidisciplina y dentro de los proyectos personales, también tengo un proyecto que se llama Paisaje Social, es un grupo colectivo de artistas profesionales para hacer una inserción social directa, esperando que mejora la sociedad. Y otro es Xunca Paratecas, es un proyecto de reactivación económica de Fuchitán, después de los dos mil diecisiete sismos en dos mil diecisiete. Y son colaboradoras mujeres en Fuchitán y aquí en Ciudad de México somos grupos minorías, como migrante, grupo LGTBT, indígenas. Y todos los proyectos tienen una coherencia y también respeto mucho para poder desarrollar. Y vivo en Ciudad de México, yo soy japonesa y vivo en Ciudad de México desde 1996. Primero estudié Derecho, Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional en Japón, en Sapporo, Hokkaido, donde yo vengo. Y luego estudié maestría en San Carlos. ¡Guau! ¡Ay, qué interesante mezcla! ¡Qué padre! Sí, sí, y porque me gustó mucho México por variedad de culturales que están mezclados. Y también hay muchas opciones que puede encontrar y dentro de todo, después de estudiar arte en Ciudad de México, fui a estudiar solo especialidad en arte contemporáneo en Osaka. Y luego estuve en Los Ángeles como asistente de artista, un artista japonés, para producir una obra para una galería como Megagalería o para Biennale de Venecia en ese momento. Pero finalmente creo que reconocí el valor de arte en México y por eso decidí vivir en México desde 2003. Y hasta la fecha aquí sigo. Muy bien. Hay un tema con mi hijo que me interesa mucho que ella desarrolla y es sobre migración, sobre todo migración japonesa a México, que es un tema súper interesante y que creo que tenemos muy poca información. O sea, en realidad, los locales como que no tenemos como mucha idea de cuáles son como ese tipo de procesos. Entonces, tú tienes un proyecto muy bonito que te quería por favor pedir si nos puedes compartir un poquito. Ah, claro. Sí, muchas gracias por este interés de ese proyecto. El proyecto se llama Un País en las Memorias. Y fue, es colaboración con el arquitecto Taro Zorilla, que es Nikkei, mexicano, es de madre, su mamá es japonesa y su padre es mexicano. Y en algún momento como que coincidimos un interés porque yo como tenía mucho duda del sistema de Japón, como vivir, con mucha frustración, mucho estrés, había mucha dificultad de vida de muchas personas. Después de caída económica en 1994, entonces, llegando a México, intenté ser más como alejado de Japón. Todas las actividades y no voy, no iba mucho a buscar los Nikkes, Asociación Japón, para que yo quería integrar más a la sociedad mexicana. Y, pero luego me di cuenta un poco de que en el sistema de arte contemporáneo, en ese momento, empezó a ser más occidentalizado, en el caso de México. Y yo empecé a dudar un poco de que, porque me sentí que nadie entiende, nadie me entendía de mis obras en ese momento, ¿no? Entonces, dejé una pausa de dos años sin producir, pensé mucho, ¿qué es lo que tengo que hacer? O solo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? Y en ese momento consiguió encontrar a este arquitecto Taro Sorilla, y también yo creo que él también tenía la misma duda, porque él estudió en Japón, luego decidió regresar a México, y de ahí empezamos a colaborar sobre ese proyecto, buscando a los descendientes japoneses en todo México. Y el planteamiento era así, hacer entrevistas con los descendientes japoneses, japoneses no reconocidos en México, porque en la investigación de los inmigrantes japoneses, que en ese momento que yo investigué, era un asunto muy patriarcal. Entonces, los investigadores, y por sociedad japonesa, ¿no? Porque las mujeres no aparecían, no aparecían en la historia. Siempre, la historia es un señor japonés que llegó del pueblo, gana su vida económicamente, y esto es la historia de migrantes japoneses que he visto. Y además, libros que he encontrado, si están en japonés, solo en japonés. Si están escritos en español, solo en español. Entonces, no había como una manera híbrida, ¿no? Y también, este, era como muy jerarquía. Ese modo es muy jerarquía. Entonces, nos quería conocer un poco más por lo de, ¿qué es lo que tiene esa comunidad? Y como tiene, por curiosidad, porque encontré, antes de empezar ese proyecto, encontré un señor japonés, cubano, que nació en Cuba, pero es segunda generación y hablaba muy bien japonés. Y cuando lo vi su gesto y como movimiento de cómo saludar y cómo hablar, me figuró, me marcó mucho porque su figura era como si fuera señor de hace cien años. Muy respetuoso, muy respetuoso, que ya nadie de japoneses de contemporáneo ya ha perdido. Entonces, sí se me ocurrió como mucha curiosidad de conocer a las personas, por eso empezamos a buscar 111 descendientes de los japoneses, hacer una entrevista en video y retratar en fotografía, porque la fotografía tampoco no he, no he encontrado alguna como imagen bello y eso también nos hizo, a mí me hizo al mínimo, que es como, era muy difícil de acercar, ¿no? Porque siempre es señor de corbata, señor, la casa, y este, la familia grande, y esa es la única imagen que yo he visto de migrantes japoneses. Entonces, cuando retratamos o cuando hacemos la entrevista, intentamos que no aparezca ningún fondo, como ahora, como aquí, ¿no? De blanco, para que no supiera en qué clase social esté, ¿no? Y tampoco nos preguntamos, este, a, no, no tenga ninguna, ningún contenido, ¿no? Fuera, no tenga información para que poder concentrar su ideología y con su palabra que nosotros extraemos, y, 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 y también puede ver solo gesto, gesto, de qué, cómo tiene, ¿no? Porque muchas veces está mezclado la familia japonesa, mexicana, pero tampoco no, pero, este, dentro de edición del video y, y, y palabra que extraemos porque es una fotografía blanco y negro, una palabra. Estos son los, son las obras. Y, y editamos, quitamos todo, México y Japón, toda la palabra. Sí. Y quitamos cuarta generación, este, tampoco. Única distinción es cuando extraemos una palabra principal, que cuando están hablando en japonés, en japonés. Cuando está hablando en español, español, nada más. Y el trabajo hicimos en tres idiomas, traducidos en inglés, japonés, español e inglés. Porque también encontramos unos señores de edad grande que no hablaban muy bien español y tuvo dificultad de comunicar con sus nietos, ¿no? Y también podría como comunicar entre los japoneses y los mexicanos también. Entonces, sí, y único, único, único objetivo de esa idea es un, un lugar, un espacio que ellos tienen su, su, su memoria, su imaginación, transmite. Porque nos hicimos, nos sentimos que, que era muy, muy bello, un país que está hablando, nunca he ido, o sus abuelos contestó, este, estaba contando todos los días, pero nunca he ido, ¿no? Y, y esto, el Japón que ellos estaban hablando era ajeno de donde nosotros vivíamos en esa época. Claro. O sea, es como este el Japón del imaginario que se les quedó en el corazón y son como esas memorias con muchísimo cariño, que igual que es un poco onírico, ¿no? Porque en realidad está filtrado por, por ese cariño. Sí, sí. Ah, wow. Sí. Porque sus padres y abuelos siempre, este, creo que también era, entiendo mucho porque le costó mucho trabajo vivir en el extranjero. Claro. La comida, costumbre, la gente, y además, este, después de este revolución hubo una discriminación a los orientales, ¿no? Principalmente a los chinos, pero también le tocó lo mismo por, por, por gesto, ¿no? Entonces, sí, creo que también dentro de las entrevistas, las personas que entrevistamos, sí hablaba de esto. Y hasta la fecha sigue, ¿no? Pero, muchas veces, por ser muy, intento vivir lo mejor con la comunidad que donde, donde vive. Entonces, trabajaba siempre, ayudaba a la gente. Yo creo que sí, los migrantes que nosotros entrevistamos, respeto mucho a la comunidad. Y esta imagen positiva de japoneses en México, nos, hasta la fecha nos han dado como, como una herencia, ¿no? Que, que nos facilita vivir en México. Sí, les agradezco, agradecemos mucho. Sí. Oye, está súper bonito. Eh, o sea, pensar en cómo, cómo aterrizarlo, eso, o sea, cómo descontextualizarlo, cómo, cómo, cómo entender que está como filtrado desde sus memorias, cómo ver cómo se, se relacionan, pues, con este nuevo tipo de vida con, con la comunidad, con el clima. O sea, no sé, me parece, me parece muy bonito. He tenido oportunidad de estar cercana, eh, a migrantes japoneses. Ajá. Bueno, mi esposo. ¿Las dos? Sí. Sí. Bueno, obviamente mi esposo no, pero eh, su abuelo. Y entonces, conozco, conozco las historias familiares y se me hace muy bonito escucharte, porque también entiendo un montón de cosas. Y me ha tocado, por ejemplo, alguna vez, eh, ir a, a reuniones con, con señoras japonesas de aquí de, de Guadalajara, ¿no? Ajá. Sí. Y se me hace muy bonito que, si están en un contexto muy diferente, ya llevan muchísimos años viviendo en México, pero siempre conservan, ¿no? Desde la, la comida que preparan para la, para la reunión, este, no sé, como pequeños detalles que, que siempre está como la cultura presente, ¿no? Y se me hace súper bonito, y es algo que, pues, que quiero, que quisiera reconocer que, que se me hacía muy, muy importante poder hablar contigo, ¿no? Ajá. Que, que es algo importante para mí. Y también que quisiera que mi hija, pues, se diera cuenta, pues, de que tiene esta parte que es muy bonita. Eh, qué bueno, qué bueno que, que sigue, ¿no? Así, por ejemplo, yo mismo o muchas personas que, que, que ahora están en, en Japón, creo que hemos olvidado de esta parte, de correctividad de la familia, porque eso justo es de crecimiento económico que llegó a Japón, después de ceguera 60, 70, 80, 90, y, y nos ha hecho como dividir las, las personas, ¿no? Individuos, por, 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 este, por conveniencia económica. Ya. Ajá. Y esto es como muy mundial, y las personas que llegaron de Japón en, 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 creo que emigración japonesa a, a, a México, creo que duró hasta 72, me parece. Ajá. Ajá. Y, y, y ellos son los que, como, empezaron a llegar apoyando a uno entre otro, este, familia unida, ¿no? Y también familia, la cultura de familia unida, aprende mucho de México también, que conserva, entonces eso es, este, eh, creo que si hay dos partes, como cultura mezcla, que ejerciendo, me parece muy, muy bonito, y además, habla. Ya. Ajá. 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 Ya no aprende porque no como antes, ¿no? Vivir en la comunidad, toda la familia o esta comunidad comparte su sentido de valor, ya no. Entonces esto también es una razón de que nosotros hicimos, hice la misma pregunta, que la pregunta era muy simple, ¿qué es lo que ha aprendido de la familia y qué es lo que quiere heredar? Nada más. Ni preguntamos ni Japón ni México, solo que quiero que aprendan, qué rico, quiero que, sí, no preguntamos ni familia mexicana ni Japón, pero automáticamente cuando nos vieron, empiezan a hablar de la familia japonesa, ellos piensan así, pero para mí hay muchas cosas que están al lado de México. Entonces. Oye, pero qué interesante porque en realidad es un poco como extraer la información con una pregunta muy simple y de eso se dispara como todo el contexto, ¿no? Ajá, sí. Sí. Y es un poco como una liberación. Este, a mí me llama mucho la atención, sobre todo como en estas experiencias de migración, ¿qué es eso? Que muchas veces no te das cuenta, no sé, a veces se mueren las personas y quedan las cartas y las fotos que jamás viste porque jamás quisieron compartir, ¿no? Ajá. Y entonces te enteras de quién era esa persona, pues a base como de estos documentos. Entonces, qué bonito que se pudo un poco extraer. Ajá, ajá. ¿No? Sí. Y como había muchas personas que creo que tuvieron que guardar otra historia porque no hay nadie que puede compartir con ese fallecimiento de sus padres, entonces empezaron a llorar, ¿no? Acordando de muchas cosas pasadas. Entonces, sí, tenemos como, creo que como 200 horas de material. ¡Guau! Porque eran 111 entrevistas, desde Tifana hasta Chiapas. ¡Ah, guau! Sí. ¡Ah, qué bien! Y esto es, creo que sí, material importante. Nosotros como hicimos solo un proyecto y lo que necesitábamos era poquitito, pero sí es bastante la historia que pudimos reconocer, ¿no? Pero está increíble porque igual con eso tienes muchísimo potencial para ir como diferenciando cositas, ¿no? Y podrías ir tomando como incluso temas que fueron saliendo, que igual pueden ser recurrentes y después trabajarlo. Sí. Y un día, a ver si a alguien le interesa, pues con mucho gusto. Toda la materia podemos compartir porque sí, es una historia importante. Y justo esta entrevista hicimos entre 2008 a 2014, me parece, el último. Juan, Juan, sí, y había varias personas que ya fallecieron, ¿no? Varios, porque eran muy grandes en este momento. Y uno de ellas, que una señora de tercera edad muy grande, que su nieta me dijo que ella no habla. Ya no habla, solo está sentado. Si quieres entrevistar, puedes ir, pero creo que no te puede contestar porque ya no habla, ¿no? Entonces, cuando acercamos, preguntamos, ¿no? Yo en japonés, ¿y cómo está ahorita? Y me vio y, ay, ¿qué estás haciendo aquí en japonés? Ella no quise, ya no quise hablar español. Solo me contestó pocas palabras en japonés y me preocupó, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? Yo, al contrario, ya tenía como 90 años. Oye, a nivel espacial, con todo el proyecto, ¿cómo trataron la exposición? ¿O qué fue como el desarrollo para que la gente, como, no sé, como que el usuario entendiera de dónde iba el asunto? Sí, en la exposición fueron en varios lugares. Primero era León, Guanajuato, y también Guadalajara hubo uno en el ex convento del Carmen, en el festival de mayo de 2010, me parece, y luego aeropuerto. Y intentamos también exponer un lugar como un espacio público gratuito, entrada gratuito, y fue muy interesante exponer en el aeropuerto, porque justo es la persona entrada y salida, ¿no? Y la pieza es este, un enmarcado de este, y con una fotografía y una frase abajo. Y versión final, hicimos la palabra en grabados. Entonces, sí, y la fotografía, y tiene una María Luisa que abajo tiene un espacio, y ahí hicimos grabados. Como una palabra, me parece muy importante, y este, y tiene una, este, una traducción abajo, ¿no? Pero esto fue una sugerencia de Carlos Sashida, que es curador de Guadalajara, y él, este, encargó nuestra exposición en el Museo de Casa Diego Rivera, cuando nos fuimos invitados al Festival Internacional de Cervantino, que es un país invitado en Japón. Entonces, él, este, hizo la curadoría, y también, este, la idea de traducción, cómo ponerlo, él hizo. Entonces, nosotros hasta la fecha, este, respetamos su forma, porque nos gustó mucho y era muy elegante, ¿no? Sí. Y también siempre acompaña una sala de video, y en video, puede ver, la persona está hablando, es misma persona que aparece en fotografía, pero blanco y negro, y está moviendo, y está hablando un poco más, lo que, que, que cuenta, y, y este es como otro, otro, este, efecto que, que acompaña a los dos, para, para realmente, puede transmitir, ¿no? Su idea. Y, y, hicimos un video muy corto, este, solo unos fragmentos también, para que cualquiera persona que entre, no necesita ver todo video. Ya, claro. Entender el contenido, sino de que todos son fragmentos que ven, y un minuto, entiende, o cinco minutos, entiende, ¿no? Y, 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 y fotografía, blanco y negro, es solo, solo palabra, era desde el principio, decidíamos, porque esto es la obra, pero, este, es, podemos hacer póster, podemos hacer copias, pueden llevar, y, y una, una exposición que tuvimos en Hong Kong, el curador dijo que solo quisiera imprimir las palabras, nada más, y video acompañado. Entonces, esto es un formato, como que pueden variar, ¿no? Adaptaciones, porque las palabras también son un valor, que, que nosotros sentíamos, ¿no? Y, y las palabras están divididas por tema, por identidad, por memoria, por valor, y, y, y vamos a publicar, estamos en, en preparación de publicación de libro, que, en tres idiomas, y, es, sí, y estamos preparando en Japón, pero por COVID, otra vez, este, nos está tardando para imprimir, pero ya pronto llegará. Ay, qué bien, yo lo quiero. Ay, gracias. Ay, claro, gracias, y, en Japón también hicimos una exposición, nos invitó a un espacio en COBE, que era un edificio que, por coincidencia, ¿no? Porque cuando estuve en Osaka, estudiando arte contemporáneo, una amiga me presentó ese edificio, que apenas se convirtió a centro de arte, y durante como 30 años estaba cerrado, porque era un edificio que donde capacitaba a las personas que iba a emigrar, o sea, ahí se llegaban y dormían en un cuarto con lleno de camas, y capacitaban este idioma, costumbre, daba cruzos, como vivir en extranjeros, y ahí para poder hacer el brinco. Ah, guau. Sí, y COBE, COBE, en este, centro de arte, ¿no? Cap? Así se llama Cap, y es centro de, 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 de grupos de artistas. Sí, la mitad del edificio es ahora, es museo de migrantes, de brasileños, brasileños, japonés. Oye, pues está increíble que les hubieran dado chance de poner la exposición ahí, porque tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Ajá, sí. Del mismo, del mismo edificio, de la transición de migración, junto con, con la experiencia. Sí, y, y luego cuando, expuse, tuve oportunidad de exponer en Japón, en 2018, me di cuenta que, en Hokkaido, donde yo vengo, había mucho interés a migrante, 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 que, cuando yo nací, crecí, no me, no, no sentía, ¿no? Entonces, a mí me hizo mucha sorpresa, y este, y también era muy bonito encontrar a mis familiares, pudo ver, qué es lo que estoy haciendo, porque nunca, nunca, este, expuesto en Hokkaido, siempre en Tokio, Osaka, en otros lugares, pero en Hokkaido, la primera vez, y me pareció, como que, a mí me hizo muy feliz, de que, que ellos mismos, también tuvieron mucho interés, sobre migrante. migrante. ¡Wow! ¡Ay, qué bonito! Mi hijo, pues, te agradezco muchísimo que nos compartieras, el día de hoy, esta experiencia tan, tan interesante, y espero, que próximamente, pudiéramos continuar, la charla. Sí, muchísimas gracias, Rocío, por la invitación, y este, y, y para poder compartir, este, esta obra, que, que es muy íntimo, muy íntimo, para mí, y, y que, ojalá que le, que le guste, tu familia. Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos, haber estado con nosotros, los esperamos, en el siguiente, chat museográfico. Gracias.